¿Por qué grabamos a 24 fotogramas por segundo? ¿Y por qué hay que doblar la velocidad del shutter speed? Bueno, para empezar todo esto hay que explicar más o menos qué es un fotograma. Se trata de una imagen estática en un espacio de tiempo, que normalmente se identifica en un segundo. Un vídeo no deja de ser un conjunto de imágenes compuestas de una manera secuencial que al reproducirlas rápidamente nos hacen percibir el movimiento. Para entenderlo mejor tenemos esta fotografía, que está compuesta por 17 fotos en un segundo. Si las pusiésemos una tras otra, veríamos un vídeo de una persona saltando. Esto sucede porque nuestro ojo no es capaz de identificar cada foto, sino que las junta y crea movimiento. Cuantos más fotogramas, más fluidez, digamos. Así que si este salto hubiera durado tan solo 7 fotografías, el personaje iría acomodando saltos. Sin embargo, si hiciéramos 120 fotos en un segundo, veríamos nítidamente por dónde ha pasado este esquiador. Para hacer estas 120 fotos en un segundo, la cámara ha de parpadear 100 veces, ¿no? Esto se llama la velocidad del shutter speed, o la velocidad de esturación. A mayor velocidad mejor congelaremos el momento, y a menor velocidad más rastro dejará. No hay que confundirlo con los fotogramas por segundo. Entonces creamos que fotogramas por segundo son la cantidad de fotos que puede hacer en un segundo una cámara, y la velocidad de esturación es la velocidad con la que diríamos que hace un fotograma, una sola foto. Ahora bien, ¿por qué grabamos a 24 fotogramas por segundo? Todo nace en 1927, con la creación del cine sonoro. Hasta ese año, el cine estaba grabado a 16 fotogramas por segundo. Todos recordaremos las películas de Charles Chaplin que sucedían a cámara rápida. Esto era debido a que en un segundo se hacían 16 fotos, y al juntarlas, digamos que faltaban fotos entre medias, y esto hacía que nuestro ojo se diera cuenta de que faltaban fotogramas entre fotografía y fotografía, haciendo que la secuencia no fuera fluida. De manera que en 1927 se introduce la grabación del sonido en el mundo del cine. Se necesitaba sincronizar el audio y el vídeo, y esto no era posible a 16 fotogramas por segundo. No nos podríamos imaginar al Chaplin hablando a esa velocidad a la que iba el vídeo. De manera que se tuvo que investigar en varios ámbitos una velocidad estándar en el cine. En primer lugar, una velocidad mínima para que el ojo humano no percibiera los saltos de fotogramas y fuera lo suficiente para sincronizarlo con el audio. Digo mínima porque las bobinas de celuloide valían dinero, y cuantos más fotogramas se usaran para un segundo, menos bobinas te quedaba y menos tiempo de grabación tenías. Está claro que sería muy fluido grabar a 60 fotogramas, pero sería muy caro. Además, las cámaras en esa época estaban limitadas. Estableceron una velocidad de 24 fotogramas como estándar. Puesto que el ojo humano percibía el movimiento como natural, se podía sincronizar con el audio y porque era la velocidad máxima a la que podían ir las cámaras. Por consiguiente, tenemos entendido que en un segundo se hacen 24 fotografías. Lo que vemos a la derecha es el Shutter, la velocidad de obstrucción. Es un medio plato que gira y deja pasar la luz durante el 50% de su rotación. Cuando no cubre el celuloide, lo que hoy sería el sensor, la luz entra y se choca con este. Y cuando lo tapa, una pinza aprovechaba este tiempo para arrastrar la película para el siguiente fotograma. La pinza que arrastraba tenía una limitación de funcionamiento de 24 veces por segundo, como hemos dicho antes. Entonces, ¿para qué sirve el Shutter? Sirve para controlar la luz que entra y por consiguiente separar los fotogramas. Imaginaos que la luz que entra es como si fuera un sello que tocara en papel. Cada vez que el Shutter no deja a las dos pasar, es como si levantáramos el sello y volvéramos a tocar el papel. ¿Qué pasaría si nunca hubiera un Shutter? Si estuviera todo el rato abierto, el sello estaría todo el rato en contacto y la película pasaría arrastrando todo el rato las imágenes. Y quedaría una cosa borrosa. De manera que cuando el Shutter va girando, es como fotos que se van impregnando con el papel. Esto es lo que podría pasar si no hubiera Shutter, que la imagen no quedaría impregnada, sino que dejaría un rastro. Entonces, si en un segundo hacíamos 24 fotos, entonces un fotograma equivaldría a 1 partido de 24 de un segundo. Si hemos dicho que durante este fotograma la mitad del tiempo no le da la luz, significaría que el celuloide estaría expuesto 1 partido de 48 de un segundo. Esto es la velocidad de obsturación. Está claro que no podemos bajar más esa velocidad, porque la imagen saldría movida porque la pinza desplazaría el celuloide mientras aún se está exponiendo. La imagen saldría borrosa. Es como el ejemplo del sello. Pero sin embargo, sí que podríamos subir la velocidad. Pero, ¿por qué no se hace? No se hace para conservar el desenfoque causado por el movimiento. Aquí vemos unos molinillos captados a diferentes velocidades. La que más nos resulta familiar es la de 1 partido de 50. Esto se debe a que nosotros estamos acostumbrados a que las cosas dejan un rastro. Si nosotros movemos la mano a mucha velocidad, veremos que dejamos un rastro en la realidad. Entonces, nos sentimos identificados con este tipo de velocidad. Si la subimos a 1 partido de 800, nosotros no vemos como si tramos una gota en un vaso de agua. No veremos como la gota impacta con la superficie y rebota. Veremos algo borroso que cae. Pues lo mismo sucede aquí. Es por eso que hay que doblar la velocidad del shutter speed a la de los fotogramas por segundo. Porque es la velocidad mínima para registrar una imagen. Si bajáramos la velocidad del shutter speed, como hace aquí la fotografía de 1 partido de 10, lo que sucedería es que la foto saldría movida como hemos dicho antes en el ejemplo del sello. Y si la subiéramos, perderíamos el desenfoque al que estamos acostumbrados en la vida real. ¿Pero por qué se sigue grabando 24 fotogramas ahora que las máquinas de fotos y de vídeo ya no tienen una palanca que las limite a esa velocidad? Esto es debido porque nuestro cerebro ya se ha adaptado a la fluidez de estas imágenes desde el inicio del cine. Es decir, nosotros ya nos hemos acostumbrado a la velocidad de fotogramas de 1 partido de 24. En este vídeo compara la velocidad de 120 fotogramas con la de 60. La verdad es que la de 60 nos resulta un poco familiar. Por lo que he estudiado, el loco humano capta la velocidad de 70 fotogramas por segundo. Sin embargo, esta velocidad del cine nos resulta extraña porque desde sus inicios, como hemos dicho antes, se ha grabado a 1 partido de 24. Y ahora subir a la velocidad de 60 nos resulta un poco chocante. Pero podemos ver como la velocidad de 120 resulta muchísimo más nítida. Vemos la bajada de la pelota sin dejar ningún rastro. Un mejor ejemplo sería el tren. En la velocidad de 120 fotogramas por segundo, veremos que no podemos ver el rastro que dejan los números. Sin embargo, a 60 hay que fijarse en cada número y seguirlos por la pantalla para identificarlos. En la vida real, si miráramos un tren, no veríamos los números nítidamente. Veríamos cómo dejar un rastro o habría que fijarse en un vagón. Por eso, la velocidad más cercana al ojo humano sería la de 60 fotogramas. Sin embargo, en la televisión y en el cine, esta velocidad nos resulta un poco extraña porque nuestro cerebro ya se ha adaptado a la velocidad de 1 partido de 24. Estamos adaptados a un rastro aún mayor que nuestro ojo humano cuando hablamos en cine y en televisión. La única función que tiene doblar la velocidad de shutter hoy en día es para recrear el efecto de rastro que tenemos interiorizado del cine. ¿Se ha de utilizar esta regla siempre? No tiene por qué. Supongamos que tenemos que grabar a 120 fotogramas para realizar una cámara lenta. Si queremos que tenga un rastro, grabaremos doblando la velocidad del shutter, es decir, a 1 partido de 240. Si queremos hacer un anuncio a cámara lenta y per nítido, le subiremos la velocidad a la que queramos. Pensa que a más velocidad menos luz le entra a la cámara y por eso tendremos que buscar otros métodos para añadir luminosidad a la escena, como abrir el diafragma, subir el ISO o añadir unos focos. Si le queremos dar un toque más cinematográfico, tendremos que doblar la velocidad a 240 y no la podremos subir porque perderemos este rastro.